Nacida el 5 de abril de 1995 en los Estados Unidos, Luciana es conocida por su belleza incomparable y su presencia impactante en línea. Con su cabello oscuro y ojos marrones cautivadores, su apariencia es simplemente irresistible. Cuando te muestre sus imágenes más descaradas vas a transpirar de amor. Así que regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Luciana se ha convertido en una sensación en Instagram, donde comparte fotografías atrevidas y glamorosas que muestran su figura perfecta y su estilo único. Sus publicaciones en bikini y ropa fabulosa, acompañadas de poses sugerentes, la han llevado a ganar una base de seguidores de más de un millón en Instagram. Cada una de sus fotos está llena de actitud, dejando a sus admiradores sin aliento. Además de su impresionante apariencia, Luciana se destaca por su dedicación a la salud y la forma física. Con una cintura delgada y una figura escultural, es evidente que se esfuerza por mantenerse en la mejor forma posible. Luciana es una verdadera amante del ejercicio y realiza rutinas regulares de yoga y ejercicios para mantener su cuerpo fuerte y en forma. Aunque su enfoque principal es su carrera y su presencia en las redes sociales, sabemos que Luchi del Mar es una mujer independiente y segura de sí misma que se enfoca en su crecimiento profesional y en inspirar a otros con su belleza y estilo de vida saludable. Con medidas perfectas, una altura de 1 metro 60 y un peso de 60 kilogramos, Luciana se destaca por su figura impecable. Si buscas un toque de audacia y descaro, no puedes dejar de admirar a esta belleza. Luchi está soltera y te mantendrá cautivado con sus fotos atrevidas y su estilo único. Abre los brazos y deja entrar en tu corazón a la bella Luchi, porque ella realmente quiere que tú la conozcas bien. Déjale un saludo en los comentarios y sigue mirando estos videos que elegí para ti.